Yo soy Jonsel, César Saen, ja, ja, Omni Z Dime JR, ¿qué te pasa por la mente? No sos número uno, no te quieren ni la gente Me presento, soy Jonsel, soy el Chack, soy el demente Comando el Fukun y matando Coyotepe A la Nicaragua le meto velo, la envidia te mata Ya te calcino, tú no brillas más, te lo digo yo Cero rosquilla, solo apoyo a Dios El número uno, ese es Dios, eso parece que se te olvidó Te estás enterrando, este es Santa Claus Desde Ginoteca, metiendo presión Yo soy Jonsel Tú estás malo por los 100k en YouTube El número uno siempre fue Jesús Estamos pegando como Crazy Club Te enterramos y no usamos Yo nunca me dejo, no soy pendejo Salgo de noche para el cual cadejo En Nicaragua no hay renes con huevos Dime tú dónde has visto eso Solo en su mente parece demente No me importa que diga la gente Vamos pa' arriba, no vas a detenerme Porque Dios, quien llevamos al frente Comiendo arroz, solo con frijol Desde Ginoteca, metiendo presión Cálmate, Michac Jonsel te mató Y en cuatro tu forma partió Yo soy Jonsel, Omni Z Controlate, Michac Y ahí solo vos querés brillar, clase loquera Todo el mundo puede brillar, Michac El pastel es grande y aquí todos comemos Bendiciones a todos los nicas, Michac En el mundo entero, Nicaragua, donde sea, Michac Ponete verga, si no, el diablo te va a hacer Fucum, fucum Ja, ja Ya me aburré Gracias por ver el video